El hombre que ríe, de Víctor Hugo, lucha entre la mujer y la noche. El niño estaba ante aquello, mudo, extrañado, mantenía la mirada fija. Para un hombre sería una horca, para el niño era una aparición. Donde el hombre vería un cadáver, el niño veía un fantasma. No comprendía nada. Las atracciones del abismo son infinitas. Había una en lo alto de esa colina. El niño dio un paso, luego dos. Aunque deseaba bajar, subió. Aunque deseaba alejarse, se acercó. Fue muy cerca, atrevido y tembloroso, a reconocer al fantasma. Cuando llegó al patíbulo, levantó el rostro y lo examinó. El fantasma estaba alquitranado. Brillaba aquí y allá. El niño veía la cara. Estaba embadurnada con alquitrán. Y esta máscara, que parecía viscosa y pegajosa, se moldeaba bajo los reflejos de la noche. El niño veía lo que era un agujero. La nariz. La boca. Que era otro agujero. Y los ojos. Agujeros también. El cuerpo estaba envuelto y parecía atado con la burda tela empapada de nafta. La tela se había enmohecido y roto. Una rodilla la atravesaba. Una raja mostraba las costillas. Algunas partes eran cadáver, otras esqueleto. El rostro tenía el color de la tierra. Las babosas que lo recorrieron habían dejado tenues cintas de plata. La tela, adherida a los huesos, marcaba relieves, como un vestido de estatua. El cráneo, hendido y abierto, mostraba la resquebrajadura de un fruto prohibido. Los dientes, todavía humanos, conservaban la risa. Un resto de grito parecía resonar en la boca abierta. Tenía algo de barba en las mejillas. La cabeza, inclinada, parecía estar atenta. Había sido rapada recientemente. El rostro estaba alquitranado de nuevo. Igual que la rodilla, que sobresalía de la tela. Y las costillas, los pies asomaban por debajo. Justo debajo, en la hierba, se veían dos zapatos deformados por la nieve y las lluvias. Habían caído del muerto. El niño descalzo miró esos zapatos. El viento, cada vez más inquietante, amainaba y arreciaba, como cuando se avecina una tempestad. Hacía unos minutos que había cesado. El cadáver ya no se movía. La cadena estaba inmóvil, como el hilo de la plomada. Como todos los recién llegados a la vida, y bajo la especial presión de su destino, el niño sentía ese despertar de las ideas propias de los jóvenes que intentan abrir el cerebro, como los picotazos del pájaro en el huevo. Pero todo lo que en ese momento poseía en su pequeña conciencia, se traducía en asombro. El exceso de sensaciones, como un exceso de aceite, conduce a la extinción del pensamiento. Un hombre se habría planteado algunas preguntas, el niño no, solo observaba. El alquitrán daba a aquel rostro un aspecto mojado, gotas de betún congeladas en lo que fueron sus ojos. Parecían lágrimas. En el resto, gracias al betún, los estragos de la muerte eran apenas visibles, casi nulos, un mínimo deterioro. Lo que el niño tenía ante sí, era algo que había sido cuidado. El hombre era sin lugar a dudas apreciado. No quisieron mantenerlo vivo, pero sí conservarlo muerto. La orca era vieja, carcomida, aunque sólida y servía desde hacía mucho tiempo. Era una costumbre inmemorial en Inglaterra alquitranar a los contrabandistas. Se los colgaba a las orillas del mar, se los embadurnaba con betún y luego se los abandonaba colgados. Los ejemplos requieren el aire libre y los ejemplos alquitranados se conservan mejor. Este alquitrán representaba a la humanidad. De este modo no era necesario renovar tantas veces a los colgados. Se colocaban orcas a lo largo de la costa, como en la actualidad los faroles. El ahorcado ocupaba el lugar de la luz. Alumbraba a su manera, a sus compañeros contrabandistas. De lejos, en el mar, los contrabandistas veían las orcas. Aquí tenemos uno, primera advertencia. Luego otro, segunda advertencia. No obstante, esto no impedía el contrabando. Pero el orden consiste en esto. Esa moda duró en Inglaterra hasta principios del siglo. En 1822 todavía se podían ver, ante el castillo de Dubrés, tres ahorcados, embadurnados. Por otra parte, este procedimiento de conservación no solo se aplicaba a los contrabandistas. Inglaterra lo utilizaba también para los ladrones, incendiarios y criminales. John Painter, que incendió los almacenes marítimos de Pornsmoke, fue colgado y alquitranado en 1776. El abate Coyer, que le puso el nombre de Juan el Pintor, lo volvió a ver en 1777. John Painter estaba colgado y atado encima de la ruina que él mismo había provocado y era embadurnado de vez en cuando. Este cadáver se conservó, casi se podría decir, vivió cerca de 14 años. Todavía prestaba un buen servicio en 1788. En 1790 tuvo que ser reemplazado. Los egipcios obedecían a la momia del rey, la momia del pueblo, por lo que parece puede ser también de utilidad. El viento que soplaba muy fuerte sobre el montículo había despejado la nieve. Crecía la hierba con algunos cardos. La colina estaba tapizada por ese césped marino, espeso y raso, que daba el aspecto de sábanas verdes a la cúspide de los acantilados. Bajo el cadalso, justo debajo de los pies del ajusticiado, había una mata alta y espesa, inaudita en ese suelo árido. Los cadáveres, esparcidos allí desde la antigüedad, explicaban el esplendor de aquella mata. La tierra se alimenta del hombre. Una lúgubre fascinación se había apoderado del niño. Permanecía allí sorprendido. Solo inclinó la frente un minuto porque una ortiga le picaba en las piernas y le pareció un animal. Se enderezó, contemplaba sobre él aquel rostro que lo miraba. Lo miraba con más fuerza, puesto que no tenía ojos. Era una mirada esparcida de una fijeza inexpresable que poseía la luz y las tinieblas y que surgió del cráneo de los dientes y de los arcos ciliares. Toda la cabeza del muerto linda, es terrorífica, no tiene pupilas y te sientes observado. El horror de las larvas. Poco a poco el niño se convertía en algo horrible. Ya no se movía, lo invadía el entumecimiento, no se daba cuenta de que perdía el sentido. Se adormecía y anquilosaba. El invierno lo llevaba silenciosamente hacia la noche. Tiene algo de traidor el invierno. El niño era casi una estatua. La piedra del frío penetraba en sus huesos. La sombra, como un reptil, se cernía sobre él. El adormecimiento que sale de la nieve penetra en el hombre como una marea oscura. El niño era lentamente invadido por una inmovilidad parecida a la del cadáver. Estaba a punto de dormirse. En la mano del sueño está el dedo de la muerte. El niño se sentía atrapado por esa mano. Estaba a punto de caer sobre el cadalso. Ya no sabía si estaba de pie. El fin siempre inminente. Ninguna transición entre ser o no ser. La vuelta al crisol. El posible deslizamiento en cualquier minuto. Este principio es la creación. Ley. Todavía un instante, el niño y el difunto, la vida en proyecto y la vida en ruinas, se confundirían en la desaparición misma. El espectro pareció comprenderlo y no desearlo. De súbito se puso en movimiento como si quisiera vertir al niño. Era una ráfaga de viento. Nada más extraño que aquel muerto en movimiento. El cadáver al final de la cadena. Empujado por el soplo invisible. Se ponía oblicuo. Subía hacia la izquierda. Volvía a caer y subía de nuevo con la lenta y fúnebre precisión de un bagajo. Un feroz vaivén. Parecía el balanceo del reloj de la eternidad en las tinieblas. Esto duró unos minutos. El niño, ante esta agitación de muerto, despertó y ante su enfriamiento sintió miedo. La cadena a cada oscilación chirriaba con una horrorosa regularidad. Parecía tomar fuerzas. Luego volvía a empezar. Este chirriar imitaba el canto de las cigarras. La proximidad de una borrasca produce súbitas incrementaciones de viento. Y de golpe la brisa se volvió cierzo. La oscilación del cadáver se acentuó lúgubremente. Ya no era un balanceo. Eran sacudidas. La cadena que chirriaba gritó. Parecía que ese grito había sido oído. Si era una llamada, fue obedecida. Del fondo del horizonte acudió un enorme ruido. Era un ruido de alas. Sobrevenía un incidente. El tempestuoso incidente de los cementerios y de las soledades. La llegada de una bandada de cuervos. Negras manchas voladoras puntearon la nube. Atravesaron las brumas. Aumentaron. Se acercaron. Se amalgamaron. Se concentraron y se dirigían hacia la colina, grasnando. Era como la llegada de la legión. Esta canalla alada de las tinieblas se cernía sobre el cadalzo. El niño, asustado, retrocedió. Los enjambres obedecen mandatos. Los cuervos se habían agrupado sobre la horca. No había uno que no estuviera sobre el cadáver. Hablaban entre sí. El grasnido es horripilante. Gritar, silbar, rugir. Forma parte de la vida. Grasnar es una aceptación satisfecha de la putrefacción. Creemos oír el ruido que hace el silencio del sepulcro al romperse. El grasnido es una voz que contiene la noche. El nicho está helado más por el miedo que por el frío. Los cuervos callaron. Uno de ellos saltó sobre el esqueleto. Fue la señal. Todos se precipitaron. Hubo una nube de alas. Luego todas las plumas se cerraron. Y el colgado desapareció bajo un hormigueo de domingas negras que se movían en la oscuridad. En ese momento el muerto se movió. ¿Era él? ¿Era el viento? Dio un salto espantoso. El huracán que subía parecía sacudir en su ayuda. El fantasma entró en convulsión. Era la ráfaga que ya soplaba intensamente que se había apoderado de él y lo movía en todas direcciones. Fue horrible. Empezó a moverse. Ese espantoso muñeco cuyo bramante era la cadena del cadalso. Algún parodista de las sombras tomaba su hilo y jugaba con esa momia. Dio la vuelta y saltó como dispuesta a dislocarse. Los párpados asustados huyeron. Fue como un rechazo a todas esas bestias infames. Luego volvieron. Entonces empezó la lucha. El muerto parecía animado de una monstruosa vida. Las ráfagas lo levantaban como si fueran a llevárselo. Parecía debatirse y esforzarse en huir. Su argolla se lo impedía. Los pájaros reflejaban todos sus movimientos retrocediendo. Luego precipitándose asustados pero con encarnizamiento. Por un lado una extraña huida ensayada. Por el otro la persecución de un encadenado. El muerto empujado por los espasmos del cierzo. Se sobresaltaba. Sufría golpes. Accesos de cólera. Iba, venía, subía, bajaba. Rechazando el enjambre desparcido. El muerto era el mazo. El enjambre. Polvo. La feroz bandada de asaltantes no soltaba la presa y se obstinaba. El muerto, como enloquecido por esta pandilla de picos, multiplicaba en el vacío sus golpes ciegos, que parecían los golpes de una piedra atada a una onda. Había momentos en que todas las garras y todas las alas estaban sobre él. Luego nada, eran desmayos de la horda seguidos de un contraataque feroz, horrible suplicio que continuaba más allá de la vida. Los pájaros parecían frenéticos, los condenados en el infierno, deben dejar paso a enjambres parecidos. Arañazos, picotazos, drasnidos, trozos arrancados que ya ni siquiera eran de carne. Rujidos del cadalso, magulladuras del cadáver, ruido de los hierros, gritos de la ráfaga tumulto. No existe lucha más lúgubre. El fantasma contra los diablos, una especie de combate espectral. A veces, al aumentar el cierzo, el ahorcado giraba sobre sí mismo, se encaraba al enjambre por todos lados, parecía correr tras los pájaros y se diría que sus dientes intentaban morder. Venía el viento a su favor y la cadena en contra, como si los dioses negros se entremezclasen. El huracán participa en la batalla. El muerto se torcía, la bandada de pájaros volaba en espiral sobre él. Era girar en un torbellino. De súbito, todo su cuerpo empezó a temblar. Un escalofrío lo recorrió por entero. Se tambaleó, se estremeció, estuvo a punto de caer. Se volvió, se apretó la frente con las manos como si fuera un punto de apoyo y salvaje. Desmelenado por el viento, bajando la colina a grandes zancadas, con los ojos cerrados, casi transformado en un fantasma de sí mismo, llodeando tras de sí este tormento en la noche. Gracias por ver el video.